El elefantito Siempre que veo el elefantito a veces nunca alcanzan las palabras para agradecer a tantos amigos que han colaborado con la idea del cartago y cuando uno ve el elefantito que se arma de pedazo de mapa siempre pienso en Juan Pablo Salas que nos regaló todo ese trabajo artístico que son segundos pero un laburo de edición que es un laburo invisible y que algún día creo por algo se entrega en Oscar a la edición uno no deja de agradecer e impactarse como todo el equipo técnico que siempre nos acompaña semana a semana para que se vea un poquito mejor el programa y que cada vez más mejor no por la cara de cada uno porque eso ya es una cuestión biológica irremediable pero por lo menos claro que se vea en otro contexto quería invitarlos a compartir un material que nos envían los amigos de ATAC TV ATAC TV que son los que están involucrados con un modelo keynesiano de trabajo de hace muchísimo tiempo muy serio los que trabajan con la tasa Jobin de que cada país rico incorpore del 1% de su producto bruto interno para equiparar la tragedia del saqueo en el tercer mundo pero el tema que uno de los motores de la idea de la tasa Jobin y de lo que tenga que ver con el grupo ATAC que son los que trabajan con respecto a las deudas externas y a la expoliación de las multinacionales es Susan Sontang una escritora que realmente ha abordeado fuera de algunas opiniones que puede tener incluso para con Latinoamérica su mirada es decisiva para entender en qué estadio está en este momento ubicada Europa y sobre todo la tragedia de la desaparición del Estado de Bienestar para millones de trabajadores y ciudadanos europeos así que enviado por los amigos de ATAC TV para Cartago la palabra nada menos que de Susan Sontang I'm Susan George I'm the honorary president of ATAC France and I've been a member since the very beginning of ATAC I was extremely pleased by the concept otherwise I am the board president of the Transnational Institute which is a worldwide fellowship of scholar activists of people who are researchers and writers but they are also active in the social movements of their respective countries and I'm a writer that's my main occupation The causes started a long time ago the whole neoliberal doctrine which says you have to privatize everything and you have to trust to the private sector and you can borrow because the market will always go up and that you must reduce the capacity of the state to intervene all of these things that the market will self-regulate because the market is all-knowing and all-seeing and it will be in a state of equilibrium no matter what happens all of this being complete rubbish of course but this doctrine was accepted and it has created a huge number of inequalities but it has also given enormous power to the financial sector which now runs the world basically I like to describe this as a series of concentric spheres I see finance on the outside as being the driving force it's driving the real economy and it is telling that real economy which direction it has to go then those two together are telling society what it must do and at last and least important today is the environment which is simply treated by the economy and by finance as a place where we get our natural resources and where we can throw away our wastes What is the more recent cause of the financial crisis? In one word it's debt In one word it is the fact that both private and public entities have built up a great deal of debt It is the fact that the banks in the United States took different kinds of debt They put them together in a big financial cauldron in a big financial marmite and they stirred them together and there were in that marmite in that cauldron there were student loans and automobile loans and credit card loans and above all there were housing loans mortgages and they acted as a backup for securities that were created by these banks They put all these debts together they mix them in this big cauldron they take out the mixture they chop it up and in slices of sausage like that and they sell them on to other customers saying you will be paid back you will get a return of X percent It was debt and using debt as the backup for all these toxic securities these toxic slices of sausage based only on debt called collateralized debt obligations that's the fancy name for them because the collateral was supposed to be all of these debts packaged together and beyond a certain point you can't base an economy on debt there always has to be a relationship with the real economy with how much people are actually making with what is the distribution of that money and if you've spent 30 years putting all the money way up in the stratosphere where the richest people live you don't leave much for the rest of the society and you have a lot of people who are extremely borderline and who cannot keep up their payments under any circumstances that's why they're called sub-prime mortgages the prime mortgage is for the middle or upper class who can afford to make a payment every month the sub-prime is under the prime and they were simply unable to pay even throughout the 60s there were regulatory agencies or there were semi-public companies like the mortgage companies Fannie Mae and Freddie Mac which you've probably seen their names in the papers and there were public enterprises that were supposed to keep all of this ticking over and not become not get out of hand but the bank spent a lot of money the best calculation I've seen is they spent about five billion dollars over the years getting rid of this legislation they got rid of twelve major barriers to their full expansion of course the politicians like Bush put people in the regulatory agencies that didn't think regulation was a good thing so they sat on their hands they didn't do anything maybe the worst in terms of the world It was part of the material of ATAC TV of Susan George and this reflejo that obviously we thank you these are the things that have the creative commons the work in the alternative in the internet as in the television of the contra-informations these materials that recorren the government and we permit to also parar our gaze in what happens in the world and this detail that we shared here in the piso with Jorge the collapse of the European economy and these miradas xenófobas that begin to appear the resurgent of for nothing away from a mirada racista abiertamente fascista like the possibility of the end of this crisis that they see in the capitalism in a structural crisis and that will go to the death without any doubt Well this is one of the reasons for which all the immigration that now has been dirig to the United States or Europe viene para acá You can say romanos africanos Europa del Este y Asia y también nuestros latinoamericanos con la enorme cantidad Bolivia están muy preocupados porque bajó a la mitad el ingreso que tenía Bolivia por remesas de bolivianos que estaban en Europa bajó a la mitad y va a seguir bajando y a donde va esa plata no es plata que no viene es la plata que envían los pobres los bolivianos pobres que emigraron a Europa en su gran mayoría mujeres es una de las migraciones más femeninas que ha tenido la región bueno esa migración no va a ir más hacia Europa esa migración va a venir hacia acá y bendito que venga hacia acá porque una de las cosas que a nosotros nos asustan muchos mitos que tienen que ver con el origen chauvinista que ha generado los estados nacionales este invento de los estados nacionales las formas de protección y de cohesión interna que han instalado en nuestras culturas es que bueno que todo el extranjero es un peligro latente y esto se ha metido por el sistema educativo y hoy por los medios de comunicación y esto es que vienen a robar el trabajo todo te vienen a robar todo pero además son extraños ajenos y el ser humano por naturaleza lo hemos descubierto gracias a los benditos aportes de Freud y sus seguidores bueno tenemos dos miedos fundamentales el miedo al cambio y el miedo a lo desconocido a lo extraño a lo ajeno eso es el extranjero y esto es lo que han explotado los estados nacionales en el marco del capitalismo no ha sido tan diferente en el marco del socialismo real tampoco esta cosa el nacionalismo los estados nacionales lo sostuvo tanto el capitalismo como el socialismo real y han utilizado las mismas herramientas entonces hay miedos que bueno esta crisis esperemos que de verdad sea final del capitalismo pero si no somos capaces de construir una alternativa ¿de qué sirve? que el capitalismo se derrumbe si nos vamos todos con él lo cierto es que tenemos que ser capaces de construir una alternativa y del tema nuestro una alternativa es cambiar la mirada respecto del inmigrante que viene el inmigrante que viene de verdad no viene a traer riquezas el inmigrante no viene a quitarle el trabajo a nadie viene a generar trabajo y la única manera genuina de generar riqueza es trabajando no hay otra manera de generar desarrollo en serio más que con trabajo genuino jorge ¿y cómo ves esa mirada no te hablo de ACIPAN porque para ACIPAN por ejemplo no paga impuestos la feria gran mentira de ACIPAN y de los aliados que tienen en el municipio te hablo del trabajador del albañil que dice este hace el mismo laburo que yo por 20 pesos esa mirada digamos ¿ustedes cómo lo evalúan que tienen también una fuerte crítica ética a lo que es esa construcción educativa? es una construcción teórica ideal que no existe en la realidad a ver si todos los inmigrantes todos todos niños viejos nos pusiéramos a trabajar primero que no todos los inmigrantes población económicamente activa el total de inmigrantes el porcentaje total de inmigrantes de toda la República Argentina es del 4,2% si vos ponés a trabajar a ese 4,2% todos digo a ver si todos fueran población económicamente activa no llegan a ser el 2% de la población económicamente activa no desplazaría o sea no inciden en el empleo o en el subempleo ni en el desempleo no son gravitantes es una gran mentira es una sensación térmica que se genera una sensación social que se genera y que hace que la gente empiece a repetir esto que traga de los medios masivo de comunicación que sabemos para quién trabajan no es cierto pero además porque los inmigrantes en general nos generamos nuestras propias fuentes de empleo nosotros no estamos en condiciones por cultura y por normativa por leyes de competir no estamos en condiciones entonces vos ves que hoy cuál es cuál es la migración de turno más visible la boliviana bueno se genera su propio puesto de trabajo no le anda compitiendo en el trabajo al inmigrante antiguo y menos aún al nativo porque hasta por ley lo tenemos prohibido y lo tenemos cercenado no podemos acceder yo no puedo ser empleado del estado yo soy un profesional que me recibe en la universidad nacional del comagüe y yo no puedo si no me nacionalizo y tengo 5 años de antigüedad como nacionalizado yo no puedo trabajar en el estado ni nacional ni provincial ni municipal por ley está prohibido yo podría pelear contra esas leyes porque son inconstitucionales violan las convenciones internacionales de derecho humano que en este país gozan de rango institucional pero prefiero gastar ese tiempo en otras cosas y los abogados que podrían llevar esa pelea prefiero que se dediquen a otra cosa porque me parece que ese camino de la pelea de la hostilidad permanente a mí me dan un cachetazo yo doy dos después el otro me da tres después el otro me da un garrotazo un cuchillazo un balazo y terminamos todo aniquilado me parece que que no va creo que tenemos que caminar por otro lado Argentina tiene territorio y riquezas naturales suficientes para que vivan cómodamente felizmente decorosamente 400 millones de habitantes ¿cuántos somos? el 10% el 10% y seguimos con el mismo cuco que tienen los europeos ¿no? nosotros solo la Patagonia solo la Patagonia somos 22 veces el territorio alemán ¿cuántos habitantes tiene Alemania? entonces vivimos de mitos que nos meten dijo el chauvinismo ¿no? te quedas un ratito más así seguimos dialogando vamos a un corte y seguimos con más Cartago para resistir para enfrentar la dictadura para salvar compañeros en defensa de la escuela pública en contra de la impunidad en contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad ATEN las divisiones ¿sí? ¡Gracias!